Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Un gusto saludarlos. Doy por inaugurada la audiencia número 8 del 185 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Respeto y Garantía de los Derechos Humanos ante Actividades de Empresas de Producción y Comercio de Armas en las Américas y que fue solicitada por el Estado de México. Mi nombre es Estuardo Ralón, soy primer vicepresidente de la CIDH y me acompañan la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, relatora para México, la comisionada Roberta Clark y el comisionado Carlos Bernal. También se encuentran presentes en la audiencia la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo María Claudia Pulido, la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Soledad García Muñoz y el relator especial para la libertad de expresión Pedro Vaca. Inicio con un cordial saludo a los estados de México, Bolivia y Paraguay y a la sociedad civil. Asimismo quisiera explicarles la distribución del tiempo. El estado solicitante tendrá 21 minutos para hacer su exposición. Posteriormente, haremos 21 minutos para que la sociedad civil y los estados participantes puedan hacer uso de la palabra a razón de 3 minutos por cada participante. Posteriormente, la CIDH tendrá una intervención hasta por 15 minutos para luego regresar con el Estado de México por 14 minutos y los comentarios de los estados participantes y organizaciones participantes por 14 minutos a razón de 2 minutos por cada uno para finalmente hacer el cierre por parte de la comisión. Así que, sin más preámbulo, damos inicio a la audiencia y le concedo la palabra al Estado de México por 21 minutos. Adelante, doctor. Lo agradezco mucho. El Estado de México. Los estados no podemos y no debemos permitir que esto siga sucediendo. Si bien las empresas tienen libertad de comerciar sus productos, deben hacerlo con procesos de debida diligencia que prevean efectos negativos a los derechos humanos, particularmente cuando sus productos son potencialmente dañinos como las armas de fuego. Así, si estas prácticas comerciales negligentes derivan en daño a terceros, el derecho internacional reconoce una obligación de reparar dicho daño. Para este fin, los estados jugamos un papel importante, pues es a través de las leyes nacionales que debemos regular que esto no suceda. Señoras y señores comisionados, los derechos a la vida y a la integridad personal contenidos en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos requieren de diversas acciones por parte de los estados para su efectiva protección y garantía, la cual solamente puede lograrse si los estados parte de la OEA toman las medidas necesarias, no solo para no incurrir en violaciones directas, sino para garantizar que no existan injerencias en su ejercicio, tanto por parte de actores estatales como de entidades privadas. Lamentablemente, la región americana ha sido testigo en primera persona de los estragos causados por la violencia generada por las armas de fuego. Uno de los trágicos ejemplos recientes corresponde a la masacre de la escuela primaria Rob Duvalde en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América. Las prácticas negligentes de las empresas encargadas de la producción, distribución y venta de armas de fuego han facilitado su adquisición por particulares y aunado a componentes como el extremismo violento y supremacismo racial, crean la mezcla perfecta para la comisión de delitos que atentan contra la vida y la integridad, como se puso en evidencia en otro tiroteo en el Paso Texas en 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha acogido previamente discusiones en torno a los efectos negativos que la violencia armada tiene en la protección de los derechos consagrados en la Declaración y la Convención Americana. En su 167 periodo de sesiones en 2018, por ejemplo, la comisión convocó a una audiencia respecto de la regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos, donde abordó el impacto negativo que tiene la poca regulación en torno al control de armas en los altos índices de violencia con armas de fuego. Además, en su 174 periodo de sesiones en 2019, la comisión llevó a cabo una audiencia respecto del impacto de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos, convocada por organizaciones de la sociedad civil, en la que se destacó que hay un número creciente de personas que pierden la vida y resultan heridas por actos de violencia con armas de fuego. Con esta audiencia, México quiere dar seguimiento a estas discusiones y resaltar que la falta de regulación del comercio de armas en Estados Unidos y la violencia generada por estas es un cáncer que lamentablemente ha hecho metástasis y que se está expandiendo por toda la región. En diversas magnitudes y respondiendo a fenómenos de naturaleza compleja, los estados del continente se han enfrentado a las consecuencias del crimen doméstico y transnacional, agravado por el componente del tráfico y desvío de armas de fuego. Esta situación se amplifica por la negligencia en la que incurren actores clave de la industria. De forma relevante, las empresas, fabricantes de armas, al no establecer controles ni mecanismos que permitan reducir el tráfico ilícito de sus productos. Sin ir más lejos, el día de hoy, de manera previa a esta sesión, se celebró una audiencia sobre la militarización de la seguridad pública en México. México señala que una de las principales causas del aumento de actividad de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia es el poder de fuego de las organizaciones criminales. Poder de fuego que es facilitado por empresas de armas desde Estados Unidos, cuyo único objetivo es obtener ingresos económicos a costa de la violencia que sus productos causan en la región. Los efectos negativos a la sociedad americana y el daño que generan a los derechos de millones de personas en América Latina, particularmente el derecho a la integridad personal y a la vida. Señoras y señores comisionados, permítanme hacer referencia a los efectos negativos que tienen lugar en mi país derivado de las prácticas negligentes de la industria de las armas. Es importante iniciar aclarando que en México las armas están disponibles por medio de un solo distribuidor y una tienda situada en la Ciudad de México, propiedad del Ejército, que la gestiona y la custodia. La tienda vende una media de solo 38 armas al día civiles. En 2013, solo 3,140 ciudadanos particulares en México tenían un permiso de armas válido y en el periodo de cinco años entre 2013 y 2018, el gobierno únicamente emitió 218 licencias de armas adicionales. En el caso de Estados Unidos, entre 1999 y 2004, cuando se prohibió la venta de armas de asalto en ese país, la producción de armas disminuyó considerablemente. Cuando terminó la prohibición, las empresas de armas aumentaron enormemente la producción y las ventas de armas de asalto, armas de estilo militar. Por ejemplo, en 1990, antes de la prohibición, se producían o importaban anualmente 74 mil rifles de estilo militar para su venta en Estados Unidos. En 2006, dos años después de que expirara tal prohibición, el número de estos rifles vendidos anualmente en ese país se disparó a 398 mil y en 2016 se vendieron anualmente más de 2.3 millones de nuevas armas de estilo AR-15, estilo militar, en el mercado civil estadounidense. De estas cifras de producción, cada año se trafican ilegalmente más de medio millón de armas desde los Estados Unidos. De las armas recuperadas en escenas del crimen en México o decomisadas a organizaciones criminales, entre el 70 y el 90 por ciento fueron traficadas desde el vecino país, desde los Estados Unidos. Por la propia naturaleza de las armas, los daños causados lamentablemente se miden en número de muertes. De 1999 a 2004, años en los que la venta de rifles de asalto estuvo limitada en Estados Unidos, los homicidios en México fueron disminuyendo. Se cometieron menos de 2.500 homicidios con armas de fuego en 2003. Después de que expirara la prohibición de 2004 a 2008, la tasa de homicidios en México aumentó un 45 por ciento. En el caso de las fuerzas del orden, de 2006 a 2021, las armas de fuego traficadas fueron utilizadas para matar a por lo menos 415 miembros de la Policía Federal y de la Guardia Nacional de México y para herir al menos a 840 personas más. En 2019, las armas de fuego fueron responsables de más de 17.000 homicidios en mi país. Con esto, México es el tercer país del mundo con más muertes relacionadas con armas. En cuanto a... ...del Instituto... Entre 2006 y 2010, se calcula que 264.000 ciudadanos mexicanos huyeron desde sus hogares. El flujo migratorio fue mayor en las ciudades fronterizas, donde las tasas de homicidio fueron más altas y la violencia relacionada con las drogas más frecuente. Ahora bien, para ejemplificar la capacidad de fuego del crimen organizado, señalaré un par de ejemplos. El 26 de junio de 2020, el jefe de policía de la Ciudad de México fue atacado y, lamentablemente, dos de sus guardaespaldas y una transeuente murieron. Entre las armas utilizadas por los homicidas, había tres rifles de francotirador marca Barrett calibre 50, una pistola marca Smith & Wesson de 9 milímetros, una carabina Smith & Wesson de calibre 5.56 milímetros, un rifle Ruger de calibre 5.56 milímetros y una carabina Colt de calibre 5.56 milímetros, todas ellas de fabricación estadounidense. En otro caso, en septiembre de 2016, hombres armados derribaron un helicóptero de la Fiscalía Estatal de Michoacán con un rifle Barrett de calibre 50 en la región de Tierra Caliente, Michoacán. El piloto del helicóptero murió junto con tres agentes. Ninguna de esas armas se encuentra disponible para su venta en el mercado mexicano. México argumenta que el flujo de armas a nuestro país y su consiguiente uso ilícito es el resultado previsible de decisiones deliberadas y con conocimiento de causa para diseñar, publicitar, distribuir y vender armas en formas que saben, con virtual certeza, que atraerán y suministrarán a criminales en territorio mexicano. Las empresas de armas en Estados Unidos tienen conocimiento del tráfico ilícito masivo hacia México de sus armas. Se ha documentado de forma extensiva en las noticias, estudios académicos, reportes gubernamentales, revisiones y consultas de Naciones Unidas y a través de las solicitudes de rastreo que hacen a estas empresas, agencias del orden que encuentran las armas en escenas del crimen. A pesar de esta abundante información, las empresas no han implementado ninguna medida de política pública para monitorear o disciplinar a sus sistemas de distribución. Su política es vender a cualquier distribuidor o vendedor que tenga una licencia de Estados Unidos para comprar y vender el producto, sin importar si el vendedor tiene récord de eludir la ley o de que haya leyes nombres u otras prácticas ilegales para traficar sus armas a México. En virtud de lo anterior, en agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil por daños, conocida en el sistema estadounidense como tort law, en contra de diversas empresas de armas solicitando fincarle responsabilidades por sus prácticas negligentes en la forma como venden sus armas, que activamente facilitan el tráfico ilícito de sus productos a México. El litigio civil es un esfuerzo adicional del gobierno de México para detener el flujo ilícito de armas y de rifles semiautomáticos en mi país. Se solicita en esa demanda las empresas que eliminen y remedien la alteración al orden público, que creen e implementen estándares para monitorear y disciplinar sus sistemas de distribución, incorporen mecanismos para prevenir el uso de sus armas por usuarios no autorizados, financien estudios, campañas y otras acciones enfocadas a prevenir el tráfico ilícito y tomen acciones necesarias para evitar el tráfico ilícito de sus productos a mi país. El pasado 30 de septiembre de 2022, el juez federal de primera instancia revisó la causa y concedió a las empresas la solicitud de desechamiento o motion to dismiss que presentaron sin entrar al fondo el asunto. El argumento del juez fue que la ley vigente, una ley que les otorga ciertas inmunidades contra demandas civiles por daños, acoge a las empresas demandadas. La sentencia no exime de responsabilidad a las demandadas, sino que considera que existe un obstáculo procesal que impide a un juez conocer del litigio. México apelará a esta decisión, cuestionando principalmente que se le haya otorgado alcance extraterritorial a esta ley de inmunidades y más que proteja a dichas empresas contra reclamos por daños causados en territorio mexicano. Finalmente, como parte de este esfuerzo de litigio estratégico, este mes México presentó una segunda demanda en contra de cinco vendedores de armas en el estado de Arizona de los Estados Unidos de América por la venta de manera rutinaria y sistemática y por facilitar el tráfico ilícito de armas, incluidas aquellas de tipo militar, a organizaciones criminales en México, realizando ventas a prestanombres y ventas que claramente están dirigidas a traficantes de armas. Señoras y señores comisionados, las discusiones que ya han tenido lugar en esta sede interamericana y en otros foros puede servir como base para tratar temas relativos a la violencia por armas de fuego en la región. Sin embargo, si bien el tema ha sido abordado por las instancias interamericanas desde una perspectiva de regulación y responsabilidad estatal, existe un componente de gran importancia que no ha sido suficientemente abordado, referente a la relación entre la falta de debida diligencia de las empresas privadas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de armas y su responsabilidad por las consecuencias negativas de sus acciones en la protección de los derechos humanos. La cuestión de la relación entre empresas y derechos humanos ha sido un tema de gran importancia en el derecho internacional público en épocas recientes. Desde 2011, en el seno de Naciones Unidas, se adoptaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos, los cuales contemplan la obligación de las empresas de contar con políticas y procedimientos adecuados para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos. Para ello, los principios se basan en tres ejes principales. El primero establece el deber de los Estados de proteger a los ciudadanos frente a abusos de empresas que operan en su territorio a través de políticas públicas, pero en especial el establecimiento de instancias judiciales que permitan a terceros accionar los mecanismos estatales para impedir tales abusos. El segundo aborda la debida diligencia que deben observar todas las empresas para identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. Esta obligación incluye la responsabilidad sobre las propias actividades de la empresa o aquellas que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales. Principio 17. El tercer y último eje se refiere a la relevancia de contar con acceso a recursos que permitan una reparación integral. Así, los Estados han aceptado que las empresas y no solo los Estados pueden ser llamadas a cuentas por afectaciones a los derechos humanos como resultado de sus actividades. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, cuenta con un grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, dedicado a aportar conocimiento y experiencia sobre el tema. Se destacan dos documentos recientemente emitidos por el grupo de trabajo y que vale la pena mencionar en el marco de la presente audiencia. El primero es una nota informativa sobre la responsabilidad de empresas en el sector de armas, la cual recomienda a las empresas implementar procesos de debida diligencia en todos los aspectos de sus operaciones, a fin de identificar riesgos e impactos negativos del uso de sus productos y recomienda a los Estados garantizar capacidad jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos originadas por las empresas de armas. para demandar y unirse a procedimientos civiles y penales en contra de estas empresas. El segundo documento se centra en la influencia de las empresas en la esfera política y reglamentaria, en el cual se señala, entre otros, que la responsabilidad de las empresas de proporcionar reparación cuando sea necesario incluye a sí mismo la responsabilidad de abstenerse de presionar para que cesen los procedimientos estatales judiciales o extrajudiciales destinados a determinar si las empresas son responsables de abusos de los derechos humanos relacionados con sus actividades. Finalmente, la propia Comisión, en su informe sobre estándares interamericanos en el ámbito de empresas y derechos humanos, ha señalado que los Estados pueden ejercer importantes niveles de influencia sobre el comportamiento de actores privados generando efectos extraterritoriales sobre el disfrute de los derechos humanos a través de la regulación, supervisión o rendición de cuentas. Incluso en algunos casos concretos, el nivel de influencia estatal puede ser significativo al tener mayor incidencia en el comportamiento de dichos actores y llegar a involucrar sus obligaciones generales de respeto. En este entendido, los Estados de la región, a través de las leyes e instituciones de procuración e impartición de justicia, deben buscar proveer a las víctimas de la violencia generada por la falta de debida diligencia de las empresas de armas, la protección judicial que establecen tanto la Declaración Americana como la Convención, de modo tal que se fortalezcan las garantías de no repetición en nuestras sociedades. De conformidad con lo dispuesto en la Declaración y la Convención Americana, los Estados de la OEA están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a derechos humanos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general a cargo de todos los Estados de la organización, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el ámbito interamericano. Es indispensable que durante el proceso de investigación y el trámite judicial las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares tengan amplias oportunidades para participar y ser escuchados. Como es bien sabido por esta comisión, señoras y señores comisionados, la preocupación y acción de México por el respeto a los derechos humanos es genuina, como lo ha demostrado la constante interacción con los órganos del sistema interamericano. Sin embargo, también debe reconocerse que la erradicación de la violencia y la protección de los derechos humanos de la población requiere de esfuerzos conjuntos en el plano regional. Un menor poder de fuego de las bandas criminales es un paso fundamental en la búsqueda de estos objetivos y para ello es imprescindible la cooperación de todos los países en los que operan las organizaciones criminales, desde los países en los que... Muchas gracias al Estado de México, perdón que lo interrumpa, pero para que todos puedan participar y podrán completar en la siguiente oportunidad. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es un lapso de 21 minutos, donde podrán intervenir estados y sociedad civil a razón de tres minutos cada uno, por lo que le doy por tres minutos la palabra al Estado de Bolivia. Muy buenos días, señor presidente, comisionadas y comisionados, a la secretaria ejecutiva, representantes de los estados y la sociedad civil, muy buenas tardes. Reconocemos como necesario y primordial el tema puesto en consideración de la comisión en esta audiencia pública, tal como se plasmó y aprobó en el quincuagésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en la resolución de derecho internacional, cuyo punto sexto marco jurídico internacional de las empresas de armas y municiones dispuso debatir y estudiar a fondo desde todas las instancias pertinentes sobre la responsabilidad del campo de los derechos humanos de las empresas que fabrican y comercializan armas en las Américas. No es posible ignorar la relación existente entre la comercialización de armas y el incremento de la violencia en nuestro hemisferio, como un problema contemporáneo de derechos humanos que amenaza el derecho más fundamental de todo ser humano, la vida. La violencia con armas de fuego es una tragedia cotidiana que afecta a la vida de las personas en todo el mundo y causa muerte de más de 500 personas por día. Lamentablemente, la violencia con armas de fuego afecta especialmente y de forma desproporcionada a las comunidades en situación de vulnerabilidad y grupos marginados de la sociedad. Además, se encuentra altamente relacionada con las organizaciones criminales más atroces y peligrosas para nuestras sociedades, como el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y el terrorismo. Las empresas que fabrican y comercializan armas deben cumplir procesos de debida diligencia para que el fruto de su comercialización no viole los derechos humanos de las y los ciudadanos. Las empresas tienen una alta responsabilidad en el destino que tienen las armas, que en su gran mayoría es uno de los principales motivos de la violencia armada en contra de los estados. La falta de previsiones conjuntas que respeten las legislaciones internas donde el acceso a las armas de fuego está restringido y regulado es evidente. Es necesario caminar hacia estrategias que identifiquen la responsabilidad social y vital que deben cumplir las empresas fabricantes y comercializadoras de armas para la reducción de la violencia armada como un tema de prioridad en resguardo de los derechos humanos. Los estados tenemos la obligación de extremar la protección de los derechos humanos y crear un entorno lo más seguro posible para la mayoría de la población, especialmente para las personas consideradas vulnerables. Un estado que no controla de forma adecuada la posesión y el uso de armas de fuego en una situación persistente de violencia armada incumple sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Es por tal motivo que apoyamos la posición hoy expuesta por los Estados Unidos mexicanos y dejamos plazamada nuestra preocupación porque se encuentre porque se encuentra fundamentada en los altos compromisos por la defensa y protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Perdón ahí la interrupción, pero hemos llegado también al tiempo, así que pasamos la palabra al estado de Paraguay por un lapso de tres minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, es muy interesante realmente lo que acabamos de escuchar del representante de México y también de la representante de Bolivia. Yo quiero mencionar a grandes rasgos que mi delegación en primer término agradece a los organizadores por la iniciativa de haber organizado esto en el marco del nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece muy pertinente abordar este tema del respeto y la garantía de los derechos humanos ante actividades de empresas de producción y comercio de armas en las Américas. Bueno, un poco para compartir cuál es nuestra experiencia, quisiera mencionarles que en nuestro país tenemos varios instrumentos jurídicos para combatir el tráfico de armas y la regulación y la tenencia, así como también la aportación de las mismas, ya sea a nivel internacional como regional. El Paraguay además ha estado parte de la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como también del Tratado de Comercio de Armas y procura cumplir realmente con esos compromisos, siempre tratando de respetar el marco del programa de acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras. En ese escenario quisiera compartirles que en Paraguay tenemos una ley de los componentes, accesorios y afín y clasificar las armas de fuego y municiones, así como también establecer el régimen para la expedición, renovación y supresión de los permisos, autorizaciones competentes, condiciones para la fabricación, el ensamble, la importación, la exportación, la comercialización, el transporte, el tránsito internacional en territorio nacional también, la intermediación y transferencia de materiales, así como también señalar el régimen de talleres de armería, recarga de municiones y de fabricación de artículos pirotécnicos. Clubes y escuelas de tiro y de caza también están regulados por esta ley, así como también los coleccionistas de armas de fuego, los servicios de vigilancia y seguridad privada. También un poco esta ley define las circunstancias para proceder a la incautación de los materiales, así como también las sanciones administrativas y judiciales que correspondan. También establece el régimen para su registro y devolución. Todo esto con el objetivo de cumplir los propósitos que nuestra legislación impone. En ese sentido, también quisiera compartir que estas funciones son llevadas adelante por la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, IMABEL, y el Registro de Importación de Armas de Fuego está administrado por la Policía Nacional y por el Centro Nacional de Rastreo de Armas de Fuego y Municiones. Bueno, veo que me quedé sin tiempo, así que si hay oportunidad quisiera también compartir un poco más de nuestra experiencia en alguna próxima oportunidad dentro de este encuentro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al representante de Estado de Paraguay, voy a dar la palabra ahora al señor Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Honorable commissioners and member states, I'm Jonathan Lowy, President of Global Action on Gun Violence. For 25 years, I've fought to stop the illegal arms trade and push for best practices in the gun industry, representing families and governments in the U.S., Canada, and Mexico. GAGV engages in advocacy and therefore we and I are registered under the Foreign Agents Registration Act from Mexico. However, I'm independent with this. My primary message here today is immunity leads to impunity. Black's U.S. laws give the arms industry effective immunity from regulation and accountability that leads to impunity to supply the criminal gun market and infringe on human rights of people throughout the region. The criminal gun market is not unavoidable. It's the result of deliberate actions by private arms companies and lax laws that allow them. Dealers choose to sell guns to buyers they know are likely trafficking and manufacturers choose to supply those dealers without condition or oversight. Mexico's lawsuits and press reports provide many examples of dealers selling large numbers of guns to obvious traffickers who supply criminals in Mexico the U.S., the Caribbean and elsewhere. The U.S. government authorizes these dealers to sell unlimited numbers of guns even when they repeatedly violate gun laws. Manufacturers are allowed to sell military-style weapons and supply even the worst dealers. Over 20 years ago the U.S. Department of Justice called on the gun industry to stop supplying dealers that have a pattern of selling guns to criminals and straw purchases. The industry refused with no repercussions. In 2000 Smith & Wesson agreed with the U.S. to institute safer practices. It then reneged with no repercussions. Since then the arms industry has doubled down on assault weapon sales and practices that supply criminals leading to increases of gun deaths in the U.S., Mexico and other countries. The illegal arms trade causes a regional citizen security crisis and infringes on human rights including the right to live. The U.S. fails to prevent or investigate human rights violations or impose appropriate punishment. On the contrary, instead, the U.S. provides effective immunity which creates impunity for conduct that feeds human rights abuses. We respectfully request that the commission recommend that all states members enforce effective regulatory measures to combat the illegal gun trade and to prepare a report focusing on the human rights impacts of the illegal gun trafficking from the U.S. Global Action on Gun Violence stands ready to assist the commission in any way. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios y le traslado la palabra a León Castellanos del Instituto Acer. Adelante, por favor. Muchas gracias, señores comisionados, señoras comisionadas, por esta invitación que me hacen el día de hoy. Mi nombre es León Castellanos Yankevich, soy investigador en Derecho Internacional en el Instituto Acer de la Haya y la Universidad de Amsterdam en los Países Bajos. Como se ha acreditado en las intervenciones de los colegas, la violencia armada en la región, pero en particular también en Estados Unidos, se ha vuelto endémica. Según los últimos datos, hubo 45,222 muertes relacionadas con armas de fuego en ese país en 2020, una cifra récord. Al mismo tiempo, Estados Unidos es el mayor exportador de armas en el mundo y como los ponentes anteriores mencionan, estas armas causan muerte y destrucción en toda la región. A pesar de ello, los fabricantes y distribuidores de armas gozan de una amplia inmunidad de proceso en los Estados Unidos, ante lo cual los recursos judiciales para las víctimas de tiroteos se han vuelto altamente deficientes. Desde que fue adoptada en 2005, a pesar de ser diseñada para evitar litigios frívolos, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas ha escudado en gran medida a fabricantes de demandas por responsabilidad civil. Esta ley ha sido invocada e interpretada de forma expansiva a lo largo de los años en tribunales de Estados Unidos, de manera que impide el acceso a recursos judiciales a los cuales tienen derecho las víctimas de la violencia armada y sus familiares de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Las leyes o marcos jurídicos que impiden proporcionar remedios efectivos y reparación para las víctimas de violaciones al derecho a la vida y la integridad personal por parte de actores privados relacionados con esta industria podrían ser violatorias sin duda de las disposiciones sobre garantías judiciales y protección judicial contenidas en los artículos 8 y 25 del Pacto de San José así como las obligaciones estatales descritas en el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre Acceso a la Justicia. El no proporcionar reparación a estas violaciones compromete la responsabilidad de Estados Unidos y de cualquier otro estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por su parte ratificado por Estados Unidos reconoce en su artículo segundo el derecho a interponer un recurso efectivo. Toda persona que reclame dicho recurso debe tener acceso a las autoridades judiciales administrativas o legislativas competentes. Se establece además la obligación de los estados parte de proveer recursos judiciales cuando estos no estén disponibles. El comité que interpreta este pacto considera que los recursos internos se refieren principalmente a mecanismos judiciales. Esto pone de manifiesto la importancia de derogar leyes como la que se mencionó anteriormente conocida como placa para ofrecer acceso a víctimas a la justicia en conformidad con los derechos humanos y de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también los comentarios. Traslado ahora la palabra a John Principolan de Proyecto Stop US Arms to Mexico. Adelante, por favor. Gracias por agendar esta audiencia. Coordino Stop US Arms to Mexico un proyecto de la organización Global Exchange. Investigamos, hacemos incidencia y colaboramos con organizaciones comunitarias para frenar el flujo de armas de fuego a México y elevar las voces de personas afectadas por la violencia armada. Las empresas de fabricantes de armas de fuego comparten responsabilidad por la violencia en México y otros países ejercida con las armas de fuego que producen por sus prácticas negligentes en la promoción del mercado sin restricciones de armas de uso militar y su oposición a cualquier reglamentación mínima del mercado de esas armas. Además, los fabricantes y exportadores de armas de fuego tienen un papel importante en la exportación de armas a corporaciones policiales y militares que cometen violaciones graves de derechos humanos o coluden con el crimen organizado. Este papel es documentado para México, concretamente en los certificados de usuarios finales que son comunicados a las empresas de exportación pero no a las instancias gubernamentales responsables para asegurar que no se exportan armas de fuego a actores implicados en violaciones graves de derechos humanos. Por ejemplo, documentos del ejército mexicano Sedena muestran que Cold Manufacturing fue notificado en febrero de 2015 que cientos de rifles que produjo fueron destinados para policías de ocho estados en México incluyendo policías estatales de Guerrero. Esto apenas dos meses después de informes públicos implicaron la misma corporación policial de Guerrero en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, el certificado que la Sedena sometió al Departamento de Estado para la exportación de esos rifles nombró a Sedena como el usuario final, a pesar de que los rifles fueron a policías en Guerrero y que Cold fue notificado de eso. El Departamento de Estado por su parte ha dicho que las empresas exportadoras no tienen la capacidad para monitorear los usos finales de sus armas exportadas, pero el gobierno de Estados Unidos sí puede monitorear las armas exportadas. Por los muchos casos de violaciones de derechos humanos o colusión con crimen organizado por parte de policías y militares en México y otros países, es imprescindible implementar mecanismos para identificar los usuarios finales y prohibir el uso de armas por agencias implicadas en crímenes y violaciones de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos también los comentarios. Traslado la palabra a la entidad Conectas Brasil, el señor Bruno Planguiano. Thank you. First, I would like to salute the Inter-American Commission on Human Rights and Conectas Direitos Humanos who generously invited us to share some information about Brazil. I also want to salute the state representatives and my colleagues from civil society. Our current president has made during his term the most dramatic changes in weapons and ammunition regulation in Brazil, losing the control and allowing more than 1.2 million weapons to enter the market since 2019. Many of these changes break international commitments made by the Brazilian state, especially those related with marking and tracing. The academic literature shows the fact of increasing weapons on violent crime, accidents and suicide. These effects are much more dramatic as you know in our region but especially in Brazil where 7 out of 10 homicides are committed with firearms and that affects disproportionately less vulnerable and black communities and enhance the lethality of the gender-based violence. Our claim here is straightforward. The state's parties intensify the due diligence in each request for arms transfers to Brazil, a country that repeatedly shows human right violation. So the PASS Institute has produced a report with a list of these violations and also pointing the participation of foreign weapons where U.S. firearms play an important role. The decision of companies and countries for selling weapons for armed force or law enforcement agents should consider at least two questions. Has the institutions been involved in human rights violation in the last years? How well are the physical security and stockpile management of these institutions? Our report shows a lot of diversions from state weapons ending in hands of the organized crime. Last but not least, it's important to report that this lack of control promoted by the Brazilian government does not only affect public security and organized crime but has recently been engaging in endangering the existence of democracy, free elections and free press in Brazil. Two days ago, a former congressperson and a known ally of President Bolsonaro after violating his house arrest terms, threw grenades and shot 50 times with an assault rifle, manufactured and imported from the U.S., shot federal police agencies. Two of them were injured. The threat is real and brings additional responsibility to states, parties, in engaging to the Brazilian government and transferring firearms and ammunition to our territory. Our solidarity to the judicial demand by Mexican state against U.S. manufacturers and thanks to the commission for promoting this audience. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Agradezco a la comisión la invitación para participar en esta audiencia temática. Mi nombre es Montserrat Martínez Tellez, coordino proyectos sobre desarme y control de armas en Global Thought, Organización de Sociedad Civil en México. Los mecanismos y estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos son fundamentales para regular la compra-venta de armas, municiones, partes y componentes. Del mismo modo, las consideraciones de derechos humanos deben aplicarse no solo a las exportaciones, sino también en el caso de las ventas y adquisiciones nacionales por parte de estados y empresas privadas. Los procesos de debida diligencia también pueden ser adoptados e implementados por el sector privado, incluidas las instituciones financieras, por ejemplo, bancos, empresas de inversión, compañías de seguros y empresas de transporte involucradas en el comercio de armas. Buenas prácticas y recomendaciones para la implementación de los estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos se pueden encontrar tanto en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, así como en el informe Empresas y Derechos Humanos Estándares Interamericanos en la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la SID. Hay una serie de instrumentos internacionales que ya buscan regular el comercio internacional de armas, sin embargo, la implementación de estos instrumentos tiene lugar a nivel nacional, por lo tanto, depende de cada estado cómo aplicar estos instrumentos y cómo evalúan el riesgo de violaciones graves a derechos humanos o al derecho internacional humanitario al tomar las decisiones sobre las ventas. Asimismo, corresponde a los estados desarrollar marcos normativos para que su industria armamentística de acuerdo con compromisos internacionales y regionales pueda cumplirlos. Situación que supone un desafío en cómo se articulan los objetivos de seguridad nacional, regional e internacional, así como los de desarrollo económico nacional y local, con las disposiciones relacionadas con mitigar el riesgo claro, evidente o preponderante de que se violen derechos humanos. Una de las cuestiones que genera mayor preocupación a los estados exportadores de armas es la de proveer a otros estados de la capacidad de respuesta militar con el fin de que el estado receptor pueda ser parte a cuestiones que atenten a su seguridad nacional. Esta es la dinámica en la que se encuentran vinculadas las empresas exportadoras y estados importadores. ¿Cómo pueden los estados entonces evaluar los riesgos de desviación y tráfico ilícito al momento de realizar la venta a empresas privadas, armerías, gonshows, etcétera? ¿Qué salvaguardas deberían de tener los estados para prevenir el desvío y tráfico ilícito y cuál es el papel de las responsabilidades de la industria armamentística y del sector privado en la prevención del desvío y el tráfico ilícito? Con base en estas cuestiones Global Thoughts solicita que la CID pueda considerar lineamientos necesarios para brindar dirección en cuanto al rol de la responsabilidad de los fabricantes de armas y del sector privado en la facilitación de la violencia criminal en las Américas y el rol y la responsabilidad de los estados de aplicar estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos al aprobar la venta y o exportación de armas. Gracias. Muchas gracias. Hemos entonces concluido la parte de intervención de Estado y participantes y pasamos a otra etapa de la audiencia que serían comentarios o preguntas que tenga la Comisión Interamericana. De esa cuenta traslado la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho relatora para México si tiene algún comentario o alguna pregunta. Gracias presidente de esta audiencia comisionado Estuardo Rallón un saludo para todos y todas quiero en primer lugar realmente agradecer esta oportunidad del planteamiento que hace el Estado mexicano con el respaldo de algunos otros países de la región colocando el tema de los derechos humanos en esta relación con la responsabilidad de las empresas de las empresas que en esta oportunidad nos referimos a las empresas productoras de todo tipo de armas y cómo esto se conecta efectivamente con la protección de los derechos humanos de las poblaciones en nuestros países. Entonces realmente un importante debate y yo quiero destacar aquí nos acompaña nuestra relatora especial de los derechos económicos sociales culturales y ambientales y cuando trabajábamos con Redesca de promover un informe temático de esta categoría derechos humanos y empresas la visión era precisamente esto cómo hay una responsabilidad de los estados en primer lugar el estado que está viviendo una situación de violencia de este uso desmedido de las armas de fuego cuando oigo las cifras de los homicidios producidos por armas de fuego nos dice la gravedad de la situación pero entonces eso nos lleva a una visión regional de la problemática y me 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 gustaría destacar esto la comisión así nos los acaba de recordar la compañera Montserrat la la importancia que tiene el papel de la comisión interamericana en la promoción de nuestros estándares interamericanos hay una serie de principios rectores pero la comisión ha hecho un trabajo precisamente para identificar la realidad de nuestra región y una pregunta sería bueno cómo están los estados trabajando precisamente estas responsabilidades de exigir a las empresas en sus países que van a tener conexión con las empresas productoras por supuesto pero cuáles entonces las medidas de que que tienen que asumir los los estados y cuáles son las que se están haciendo precisamente para tener estos estos controles porque se nos ha dicho por ejemplo que en México se han presentado demandas de carácter civil frente a Estados Unidos y hay un cuestionamiento sobre esos obstáculos procesales sobre ese alcance territorial que puede tener la disposición pero entonces qué hacemos frente a esas realidades en nuestros países para ese control de la debida diligencia si allá en el productor no hay una una responsabilidad nosotros tenemos que asumir también en nuestro país la responsabilidad de cómo enfrentamos esas empresas dentro de nuestros territorios para asegurar la protección de la vida de la gente entonces un poco para mí es eso cómo ustedes ven los estados los obstáculos o las dificultades que tienen para imponer los controles para asegurar que estamos aplicando nuestros estándares interamericanos y concluyo voy a comprometer a redesca pero sé que estoy segura que está muy consciente de esto la comisión tiene esta disposición esta apertura y escoger nuestro informe de empresas y derechos humanos y traducirla entonces en acciones en cooperación en una relación con sociedad civil y con los estados pero tengo que dar gracias por esta oportunidad de haber recibido una información tan importante eso gracias muchas gracias comisionada muy amable tenemos muy poco tiempo pero voy a preguntar también a mis colegas la comisionada Roberta Clark algún comentario o pregunta thank you very much commissioner I have quite a lot to say but I know we don't have the time I want to certainly thank the representatives of the states from Mexico and Bolivia and Paraguay as well as the humanized defenders and the civil society organizations who are here with us today I mean what we are speaking about here amongst the egregious harm egregious and unregulated harm that's taking place everywhere in the region I'm hearing the zoom call from the Caribbean small island developing states that are many of some of them are swamped by the availability of illegal weapons coming through porous borders so I certainly understand what you are saying and also that these weapons assault weapons militarized weapons small arms whatever they look like grenades are associated with the control of these weapons in and of self-defense crime but also allows for the perpetration of very serious crimes trafficking in persons we've heard drug trafficking but also the destabilization of democracies which I think is so very critical and also the undermining of citizen security and I very much agree with those of you who said that the citizen insecurity is very much felt by the most marginalized populations those most discriminated against and it's really also very much connected to people living in situations of extreme poverty so all of that I think we understand and we agree with and I think that of course a regional approach is needed particularly when there's less than political will to regulate the manufacture of arms and ammunition as well as the distribution of that so I think a regional approach is really important and a political approach drawing on the human rights standards I really just have one question and I think this is a conversation that we could keep going with I'm interested in your use of the language of negligence several of you have spoken about the negligence of arms manufacturers and arms dealers which that language is a kind of soft language suggesting that they should do something but they're not doing it as opposed to what seems more like as you described the scenarios seems more like a recklessness so deliberately engaging in dangerous conduct knowing that harm is very likely because of your conduct and so I'm just wondering and I know that you're all lawyers so you're using language very carefully so I wanted to just sort of think that through with you because I think it does sort of shape the kind of articulation that we may want to have around the obligations of states and also the obligation of the multilateral system to deal with these cross-border issues thank you very much muchas gracias comisionada clark le pregunto al comisionado al comisionado bernal si tiene alguna pregunta no muchas gracias presidente muy bien muchas gracias voy a preguntar a la relatora redeska si tiene algún comentario muchas gracias vice presidente saludos a a todos a los estados acá presentes social civil y por supuesto a la comisión tendría muchos comentarios porque como bien lo señalaba la comisionada ahora semena este es un tema que viene centrando los esfuerzos de la redeska desde su creación efectivamente vivimos en la región más desigual y también la más peligrosa del mundo y esa peligrosidad viene dada precisamente en gran medida por el acceso fácil a las armas con lo cual este es un tema de la mayor trascendencia para los derechos humanos en nuestra región y me parece muy importante como ya lo señalaba la comisionada Rosemena señalar que este es un tema que debe abordarse con una perspectiva regional y yo diría que específicamente con una perspectiva interamericana y en ese sentido el informe que elaboramos para la comisión sobre estándares interamericanos tiene una vigencia extraordinaria y para el análisis que requiere esta cuestión por ejemplo en ese informe uno de los criterios interamericanos que se ponen de manifiesto es la cuestión de la extraterritorialidad como puede verse comprometida la responsabilidad de un estado que proporcione verdad la exportación de esas armas o de ese producto que genera una lesión a los derechos humanos y creo que merece realmente un análisis de esa naturaleza y también pensar muy especialmente en términos de debida diligencia no solo a la luz de los principios rectores concretamente el principio dos que habla de la debida diligencia de las empresas sino muy específicamente la debida diligencia a la luz de la comprensión interamericana de los propios estados involucrados tanto los estados importadores como los estados exportadores cuando se trate de un comercio lícito de armamentos debería ser puesto bajo examen y además de ponernos a disposición con muchísimo gusto comisionada y por supuesto junto con la relatoría de su cargo en México estaremos muy dispuestos a ello tendría una pregunta porque se está poniendo sobre la mesa también la responsabilidad de las empresas y en estos días se está llevando a cabo una negociación muy importante sobre un tratado vinculante que viene hace años ya verdad discutiéndose en el seno de Naciones Unidas sin aprovechar la presencia de tres estados de la región para preguntar también si pueden compartirnos cuál es su postura o su perspectiva en relación con ese tratado que sería de carácter vinculante muchísimas gracias vicepresidente muchas gracias relatora le pregunto al relator Pedro Vaca si tienen un comentario muchas gracias comisionado un saludo a toda la comisión a los representantes de las distintas delegaciones del estado a la sociedad civil decirles que he aprendido mucho en esta audiencia un comentario muy puntual con noticias que son desalentadoras para la región el año dos mil veintidós en curso ya es el año más letal para la prensa en el continente y una audiencia como esta me lleva a mí también a reflexionar a que si le pedimos a los estados que prevengan las violencias contra la prensa y que luchen contra la impunidad de crímenes contra la prensa y tal como ha sido puesto en esta audiencia hay unas condiciones que pueden facilitar las violencias contra la prensa yo no puedo sino saludar la pertinencia de esta conversación decirles que es del total interés de la relatoría poder contribuir a lo mejor con los elementos de acceso a la información vía trazabilidad que puede requerir este tipo de asuntos respaldando la labor de mi colega Soledad García Muñoz en materia de empresas y derechos humanos y manifestar la empatía de la relatoría porque el continente puede avanzar en un asunto que es medular para recuperar la confianza de la prensa en que puede tener entornos seguros en nuestra región muchas gracias presidente muchas gracias yo también quiero decir agradecer agradecer los comentarios que nos han brindado y tengo rápidamente un comentario y una pregunta la comisionada Clark hizo una pregunta a mi parecer muy interesante y es bueno negligencia versus debida diligencia que también se mencionó como abordar o como usar con precisión los términos y a mí me parece y en esa línea va mi comentario que debe haber una digamos una regulación que permita el deslinde de las responsabilidades como tal es decir hay una etapa del proceso donde debe haber una debida diligencia del Estado para que toda la información lo más completa posible llegue respecto a cuál es el destino final de las armas pero una vez están recibidas a entera satisfacción por un ente estatal entra otra óptica de debida diligencia de que el Estado las utilice como corresponde y digamos no se den situaciones como las que nos comentaban de que paren en manos de determinadas unidades cuando eso no se registra la trazabilidad completa un comentario sobre esa base y una pregunta la pregunta que tengo es si hay algún tipo de buena práctica en materia de regulación y control en ese deslinde de responsabilidades o todavía hay mucho por hacer y no se podría identificar esa buena práctica esa sería mi pregunta así que muchas gracias y con esto damos por finalizado esta etapa de la intervención de la comisión pasamos ahora a otra parte de la audiencia que sería darle por 14 minutos al Estado de México la palabra para que pueda reaccionar a algunos de los comentarios que se han hecho así que los dejo en el uso de la palabra muchísimas gracias señoras comisionadas señores comisionados por sus preguntas y reflexiones y comentarios qué pena que no esté la representación del Estado de los Estados Unidos de América que podrían tener muchas más respuestas sobre lo que un Estado podría hacer para evitar que sus productos dañen y atenten contra los derechos humanos de las personas en la región hay especialistas que conocen bien a los Estados Unidos y el sistema legal alrededor del comercio legal de armas que quizás si hay interés de la comisión podrían darles la oportunidad para extender más en el tema permítanme comenzar y daré respuesta a sus preguntas resaltando una distinción muy importante tenemos un comercio legal transferencias legales en el caso de México es el Estado mexicano por conducto de sus fuerzas armadas la Secretaría de la Defensa Nacional que adquiere armas ese es un mercado legal y esas armas después se distribuyen a las fuerzas de los tres niveles de gobierno como cualquier Estado tenemos retos que atender lo estamos haciendo pero ese problema es mucho menos complejo que el otro problema en el caso de transferencias legales hay una serie de compromisos el Estado de México es parte del tratado sobre comercio de armas hay buenas prácticas respondiendo a una de las preguntas en el caso del gobierno de Alemania son muy cuidadosos respecto al uso final destino final de sus armas que son exportadas sancionan a sus empresas fabricantes cuando sus armas son utilizadas y para atentar contra los derechos humanos una buena práctica que valdría la pena expandir en otro momento sobre el tema pero el gran problema que nos está afectando es el tráfico ilícito de armas esto es el comercio legal en los Estados Unidos que después se derrama de manera ilícita hacia México y aquí es importante resaltar que en México solo existe un punto de venta administrado por las fuerzas armadas mientras en los Estados Unidos existen más de 20 mil puntos de venta si no es que más y muchos cientos de ellos en la frontera de los Estados Unidos con México estamos demandando a un vendedor de armas en la ciudad de Yuma que está a menos de 100 kilómetros de la frontera con México estos puntos de venta es claro que están alimentando a las a los criminales y a las organizaciones criminales en mi país y ahí radica su negligencia la negligencia es un término que utilizamos porque así lo hemos mencionado en esta demanda civil por daños pero evidentemente es una irresponsabilidad total descuido ilicitud complicidad pero la negligencia la negligencia radica que sabiendo debiendo saber que su producto va a caer en manos de criminales o de aquellas personas que van a causar un daño que van a atentar contra el derecho los derechos humanos de las personas no hacen algo para prevenirlo y como saben estas empresas en los Estados Unidos me refiero al tráfico ilícito de armas reportes gubernamentales información de organismos especializados noticias libros reportes académicos bueno hasta los videos que suben las organizaciones criminales mostrando su poder de fuego las empresas están bajo alerta están bajo advertencia de que sus armas no se quedan dentro de la jurisdicción estadounidense son compradas por prestanombres compradas por criminales compradas en una transacción dentro de la jurisdicción estadounidense legal pero después traficadas hacia México y no hacen algo para prevenirlo ¿cómo saben y cómo sabemos los gobiernos que las armas provienen de Estados Unidos por el número de serie la trazabilidad un punto muy importante por medio de un ejercicio de rastreo del arma se puede saber desde el lugar donde se encuentra en una en un área delictiva o que es decomisada se puede rastrear su punto de venta fecha de venta persona la que se le vendió lugar de fabricación fecha de fabricación ruta de distribución y con esa información las empresas fabricantes de armas que distribuyen y que venden armas podrían monitorear a sus puntos de venta y podrían si fueran diligentes si fueran cuidadosos si fueran responsables decirle a sus vendedores tú has vendido tantas armas que aparecen en tal lugar en México en manos de tal organización criminal te voy a dejar de distribuir el arma o vamos a tener que hacer algo para que dejes de ser tan irresponsables una cuestión de falta de monitoreo de su línea de distribución ¿qué podrían hacer los estados? lo que hace el gobierno de México es control en quién puede obtener una licencia para adquirir un arma para aportar un arma restricción al calibre al que pueden acceder los civiles que es un calibre muy reducido y monitoreo y colaboración con los estados que desde donde se importan las armas para darle trazabilidad y monitoreo al destino y al uso final ¿qué podría ser en este caso un mercado legal de armas? pues hacer una evaluación del riesgo y las empresas tendrían que hacer una evaluación del riesgo para decir si en México está prohibida la venta de este tipo de armas de estilo militar si en México es muy restringido el comercio de armas pues quizás mis tiendas de armas no tendrían que estar ubicadas en la frontera a unos cuantos metros del territorio mexicano si sé que en las últimas dos décadas tal tienda ha vendido tantas armas que aparecen en escenas delictivas en México pues quizás tendría que dejar de distribuirlas es una cuestión de análisis de riesgo y de toma de decisiones comerciales responsables pero pareciera que la industria de las armas en los Estados Unidos en lugar de hacer una evaluación del riesgo y contribuir para prevenir que sus productos no causen daños que no impacten en el derecho humano más valioso que es el derecho humano a la vida siguen lucrando con este comercio ilícito que existe en mi país y es ilícito porque no está permitido adquirir ese tipo de armas la debida diligencia de la industria de las armas es algo muy importante para resolver esta situación que comparten como mencionaba la comisionada Clark países en el Caribe que sufre Canadá una situación también de tráfico ilícito de armas reiterar hay una cuestión de transferencia legal o comercio legal de armas en el que los retos se deben de superar con un estricto seguimiento del usuario del destino final y mucha transparencia respecto a lo que sucede con esas armas y luego está el otro problema al que respetuosamente llamo la atención de la comisión que bien valdría la pena que se realizara un informe específico el impacto de el tráfico ilícito de armas en el disfrute de los derechos humanos en la región porque ese tráfico ilícito genera violencia armada la violencia armada genera desplazamiento y flujos irregulares hacia los Estados Unidos el tráfico ilícito empodera a los delincuentes que lucran con la esperanza de las personas que pretenden migrar hacia los Estados Unidos y en este mismo sentido respecto al asesinato de periodistas es alarmante y sensible como también lo es el incremento de los feminicidios en mi país si no existiera tal cantidad de armas y el poder de fuego en manos de los criminales seguramente el Estado mexicano tendría mucho mejores condiciones para responder estas situaciones como mencioné en mi intervención cuando hablamos de la militarización de México tenemos que reflexionar que primero tenemos que arrancarle al crimen organizado el poder de fuego que tiene para que el monopolio del uso de la fuerza del Estado mexicano pueda responder mejor a los actos delictivos de civiles me permito sugerir a la comisión que en el tema de derechos humanos y empresas se reflexione de qué manera la industria de las armas en particular en los Estados Unidos que es el principal fabricante de armas en nuestra región podrían autorregularse podrían autodisciplinarse podrían contribuir a que sus productos no causen daño legalmente las armas el comercio de armas en los Estados Unidos está destinado a la defensa personal o actividades de ocio tiro al blanco cacería las armas que se venden en los Estados Unidos aún cuando se pudiera criticar que son de tipo militar y que tienen una potencia de destrucción que sólo tendría que estar en manos de personas bien entrenadas para realizarlo se vende de manera legal si debe de existir un comercio de armas este tendría que ser responsable transparente y lo más importante con rendición de cuentas y eso me lleva al último punto con el que me permito concluir esta segunda intervención el acceso a remedios el acceso a cortes hay una ley doméstica en los Estados Unidos que le otorga inmunidad a la industria de las armas contra demandas civiles por daños las demandas civiles por daños son mecanismos vehículos para que las empresas privadas rindan cuenta por los daños que causan sus productos si no lo hacen de manera voluntaria tendrían que hacerlo por orden de una sentencia codicial pero resulta como lo vemos en nuestra primera demanda presentada el año pasado en agosto que esta ley de inmunidades ha frustrado una acción legal ilegítima presentada por el gobierno de México como víctima de daños por el tráfico ilícito de armas que facilita ha sido facilitado por la negligencia ilícito de la industria de las armas en los estados unidos agradezco de nueva cuenta el interés de esta comisión en este tema tan importante y tan sensible muchas gracias agradecemos al estado de México sus comentarios y vamos a pasar a la última etapa de la audiencia repitiendo la ronda de intervenciones en el orden establecido solo que tendremos dos minutos por intervención a efecto que puedan dar una conclusión final algún comentario de lo que se ha venido conversando en esta audiencia así que traslado la palabra a la representante del estado de Bolivia por dos minutos muchísimas gracias y muchas gracias por este debate tan importante respondiendo muy precisamente a los cuestionamientos que se han comisionados la comisionada Arosemena decía ¿cuál es qué están haciendo los estados al respecto? ¿cuál es la aplicación de los estándares que están llevando adelante los países? bueno en el caso de Bolivia nosotros tenemos una legislación muy precisa al respecto regulado el uso y porte de armas la ley 300 que establece que el monopolio de la fuerza está en el estado cualquier persona no puede hacer uso y comercializar sin un permiso específico el uso de armas pero sin embargo a pesar de que tenemos esta regulación muy extensa y muy precisa existe el comercio y el tráfico ilícito de armas y creo que eso es lo que nos llama la atención en esta audiencia que si bien los estados tenemos una una legislación dispersa entre entre estados tenemos algunos estados que sí controlamos muy bien este este tema pero aún así tenemos el tráfico ilícito de armas que es usado en los crímenes y en las y en las sectores más vulnerables de nuestro país entonces es ahí donde nosotros queremos ahondar puntualizamos lo que dice el representante de México que creemos que a pesar de que los estados hacemos los esfuerzos fundamentales por regular esto todavía existen formas que las empresas están están siendo en este caso impunes o están siendo pudiendo comercializar estas armas sin un resguardo sin una coordinación entre los estados por eso se habla de la diligencia y la necesidad de una debida de un debido control de los estados por otro lado creemos que es importantísimo que esto pueda ser regulado a nivel regional a nivel del hemisferio existen si existe algún tipo de iniciativas a nivel de Naciones Unidas nosotros creemos que podría ser muy importante para el debate en este tipo de en esta preocupación tan grande que tenemos actualmente muchísimas gracias muchas gracias muy amable por sus comentarios paso la palabra a la representante del estado de Paraguay por dos minutos muchas gracias bueno concluyendo un poco aquello que había iniciado hace un momento quería señalar que a mi país le parece muy importante escuchar diferentes posiciones y diferentes experiencias y también compartir la preocupación de México en relación a este flagelo que a todos nos afecta como ya les había mencionado les hablé un poco de la ley tenemos relativamente organizada esa parte compartiendo un poco la experiencia de mi país sin embargo nunca los controles son suficientes en ese escenario haciendo un apretado raconto de todo lo que más o menos se mencionó para tal vez trazarnos tareas algunas de ellas seguramente ya nos estamos ocupando pero bueno a modo digamos de incluir en una lista estuve tomando algunas notas y creo que iniciando un poco con lo que había mencionado el representante de México por un lado tenemos el problema de que algunos países tienen una suerte de monopolio en el tema de todo lo que tenga que ver con el tema de las armas y su producción manejo y todo lo que habíamos señalado también siempre la corrupción y las debilidades institucionales en los organismos de control la falta de regulación para algunos casos la necesidad de intercambiar mayor intercambio de información así como también una cooperación que todavía es insuficiente y quizás sea una parte de la solución la necesidad de buscar alguna manera de continuar robusteciendo los controles mediante otros instrumentos de carácter multilateral estoy segura que no estoy diciendo nada nuevo pero bueno es un poco para ponernos o contribuir a la reflexión y tal vez a la distribución de tareas para el futuro nada más muchas gracias muchas gracias a la representante del estado del paraguay tratado la palabra Jonathan Thank you I want to address a few questions one there are a number of very simple things that the United States could and should do that would prevent gun trafficking one is to simply require dealers to use safe sales practices to screen for straw purchases to not engage in these very large transactions that supply the cartels in Mexico and also supply criminals in the US and throughout the region and also to require manufacturers to only supply dealers who use safe sales practices and to revoke the licenses of dealers who use unsafe sales practices and violate the law unfortunately the US allows dealers to maintain their license in many cases where they're shown to illegally sell guns the industry has refused to do any of these things and to Commissioner Clark's point that is in my view not just negligent but reckless and in fact in my view it is criminal it is aiding and abetting the illegal trafficking of guns and illegal gun possession however under US law in particular PLACA the protection of lawful commerce and arms act the gun industry according to a number of courts has immunity to engage in this reckless conduct that supplies criminal market and enables them to profit off the criminal trade without any accountability or liability and that is what happened in the dismissal of Mexico's first lawsuit to be clear we believe that decision was incorrect and it should be reversed for a number of reasons however without PLACA that case there'd be no basis to dismiss that case and we would be in discovery seeking accountability so that industry protection is a key part of the problem that would prevent a lot of gun trafficking from the US muchas gracias y por los comentarios y paso la palabra a león castellanos de instituto hacer por dos minutos gracias muchas gracias señor comisionado continuando sobre esta línea de acceso a remedios y la imposibilidad de presentar demandas en virtud de leyes que otorgan inmunidad a las empresas que acaba de mencionar el señor Jonathan Lowy yo también quiero hacer hincapié en este punto desde un punto de vista comparado aquí en Europa tenemos el mismo problema cuando vemos compañías de armas que van impunes porque existe una legislación comunitaria relativa a las licencias de exportación de armas que a veces no se incorpora en derecho interno y que sucede en esa región no existen cuando no se incorpora esta regulación que es la posición común de 2008 no hay sanciones o mecanismos al nivel de la Unión Europea capaces de cuestionar y transparentar las decisiones de los estados que exportan armas y aquí estamos en el mismo supuesto del caso de los Estados Unidos un gran país exportador cuando no hay transparencia y rendición de cuentas de las exportaciones de armas las empresas mismas no ven necesidad de autorregularse como se ha mencionado ya anteriormente doy un único ejemplo la corte administrativa de París no se considera competente no se considera como jurisdicción en un caso reciente porque el acto contestado es parte de una decisión gubernamental es decir el gobierno tuvo que intervenir para aprobar la exportación de un cierto tipo de armas y la corte por ello dice que este acto no es justiciable no encuentra competencia y no encuentra jurisdicción para conocer de la situación en la cual se encuentran las víctimas entonces el régimen regulatorio es muy importante y este tipo de situaciones que crean inmunidad y sin duda impunidad muchas gracias muchas gracias por los comentarios paso la palabra a John Lindsay Poland de Proyecto Stop Us Arms Let's switch to English on the language of negligence posed by Commissioner Clark I think it's because well we're not talking about selling lemonade we're talking about access to mortal weapons that are designed for military use they're easy for civilians to acquire and they're pervasive in the United States and that requires both due diligence and an end to negligence the prior hearing on militarization demonstrated that the indiscriminate arming of state forces in Mexico has reinforced human rights violations and impunity this commission addresses violations and states that do not hold perpetrators responsible from the state here we are also addressing ways that state forces have committed massacres and forced disappearances and receive more weapons because of a lack of best practices for weapons exports such as those practices in Germany that Alejandro mentioned in this lack of best practices there's a collusion between weapons exporters the Mexican army that controls all weapons imports and sales within Mexico and the U.S. government we concur with Mexico that the U.S. government and the companies are the elephants that are not in the room today exporting countries including the United States Brazil and other states in the hemisphere could and should require that weapons exporters one identify the true end users at the moment of licensing exports and two prohibit exports to entities that are implicated in serious violations or collusion with organized crime so we request that the commission make a recommendation that member states implement such requirements and are ready to work with you in that effort thank you thank you you thank you very much uh i just wanted to do like two remarks uh first of it uh i would like to like mention the difference between the situation in Mexico and Brazil if it's true that Brazil still suffers mostly from domestic firearms and we are advocating also best practices to our manufacturers our domestic manufacturers it's also true that when it comes to foreign weapons we are dealing with the most problematic weapons so assault rifles machine guns submachine guns that are frequently coming from the US either in the same way they are flowing to Mexico by like straw purchaser that are buying these weapons and then trafficking to Brazil or direct trafficking to Brazilian borders by air or by sea or legal export made to our neighbors and then trafficking to the organized crime gangs and I just wanted to offer the report we have mentioned produced by Instituto Soda Pass that highlights violations with firearms but also brings profiling of firearms seized in Brazil by type of weapons by country of origin so if this interests any state party we are more than happy to share with the secretariat and make it to be received by all the state parties thank you very much for the opportunity and also thank you for the initiative muchas gracias agradecemos también los comentarios y finalmente le paso la palabra a Montserrat Martín Tellez de Global Gracias señor comisionado pues resalta la pertinencia de democratizar los ejercicios de rendición de cuentas y de reparación del daño dentro de las dinámicas de comercio de armas que tienen los estados y por lo anterior es importante mantener buenas prácticas que promuevan e incorporen la participación de la sociedad civil organizada como agente que mantiene actividades de monitoreo y de divulgación de información consideración de las cortes de Massachusetts y aún así es pertinente el desarrollo de un papel más activo tanto del sector privado relacionado con la industria armada y esto incluye aseguradoras instituciones de financiamiento como de la sociedad civil y para ello se vuelve vital el promover e implementar ejercicios de transparencia proactiva con el objetivo de hacer rendición de cuentas y ejercer responsabilidad de las partes involucradas en este comercio por unilateral de ejercicio de poder y por el contrario permite que sea un proceso más abierto sobre quién se comercia qué tipo de productos y bajo cuáles condiciones este tipo de precedentes podrá ayudar a comparecer ante mecanismos de supervisión de compra y venta de equipo armado mitigando riesgos e incluso transitar hacia la previsión de reparaciones cuando no se cumpla con los estándares de debida diligencia de derechos humanos entre países exportadores e importadores para discutir los desafíos relacionados con controles pos entrega de equipo tomando en cuenta consideraciones de seguridad nacional así como la incorporación de estándares de debida diligencia en materia de derechos humanos en colaboración con empresas que se encuentran tanto bajo la jurisdicción de los estados como de la sociedad civil organizada interesada en los impactos que comentarios hemos entonces cubierto las diferentes etapas de la audiencia y llegado también al tiempo de la misma quisiera antes de cerrar agradecer agradecer a México por haber solicitado la audiencia y también a los representantes de los estados de Bolivia Paraguay y a las organizaciones personas de sociedad civil que nos han acompañado creo que se ha dado un enfoque muy interesante de una temática que si bien la comisión de manera más general había abordado en un informe de empresas y derechos humanos las particularidades de un fenómeno que se está dando en una estructura de mercado formal y en un fenómeno de tráfico ilegal de armas hace que la comisión pues ponga su atención en comentarios técnicos para que puedan ser atendidos en el marco de nuestras competencias y seguramente estaremos dando seguimiento por las diversas ideas comentarios sugerencias que han surgido hubo un representante de sociedad civil de conectas brasil que indicó que podría hacer llegar a la secretaría ejecutiva un estudio que habían realizado agradecemos el gesto y muy bienvenida la información pero quiero aprovechar esto para invitar también a quienes han estado hoy que si tienen alguna información algún análisis porque en el formato de las audiencias muchas veces por el tiempo no se logra trasladar información relevante que de la misma manera nos lo puedan hacer llegar a la comisión para que nosotros podamos completar el análisis con lo que hemos comentado hoy en la audiencia así que sería algo que agradeceríamos mucho y que sería de gran utilidad para la comisión así que sin más quisiera agradecerles como empezó esta audiencia agradecer su presencia el día de hoy y ha sido un verdadero gusto muchísimas gracias voy por cerrar la audiencia hasta luego gracias muchas gracias a todos muchas gracias thank you thank you gracias gracias gracias